Ya no, ya en la mañana, revisando las cuentas de Twitter, platicaba yo con Rosario Murrieta, y de pronto nos encontramos que me enviaron esta imagen que justo subieron un club de fans de Luis Miguel conviviendo con Michelle Salas. Pues es prácticamente una exclusiva, porque nunca se tuvo acceso a fotografías de ellos dos cuando era chiquita. Mira, y específicamente ahí están las chicas que son fanáticas y seguidoras del Sol, diciendo, ¿cómo podía negarla y no reconocerla? Es lo que te digo yo. Pero eso es lo que dicen, que estas imágenes son cuando él convive con ella y la reconoce como su hija en ese momento. Pero ¿y luego ya la olvidó? Pues el hermano de Luis Rey decía que hasta se la llevaba al papá. Cuando estaba chiquita se la llevaba al papá y al papá le encantaba a Luis Rey tener a la gana. Y luego acuérdate que comentamos que la familia presionaba para que se le creara un videocomiso. Un videocomiso, pues lo espantaron. Y salió corriendo. Pues sí, pero no deja de ser tu hija. ¡Claro! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Bien!